Sí, sí, tengo, tengo planes con mi novia, este, yo creo que, bueno, no tengo la verdad, o sea, porque voy a estar grabando a la patrona, pero probablemente, si me toca grabar, lo que voy a hacer es traérmela a mi camerino, sacar a todos los otros actores y prender velitas y hacer algo ahí medio romántico, ¿no? Pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. A mí me seduce el coqueteo, pero me seduce el coqueteo discreto, ¿no? Así que lleguen y ¡ay, me encanta! Así lloran y te agarren, ¿no? Sino que sea poco a poco, así, cuando dos personas se gustan y están cerca y no se lo dicen y poco a poco se van acercando y tal vez se acercan sus bocas, no sé, todos esos momentitos de tensión es lo que me gusta, lo que disfruto. Pues yo creo que el truco está en sorprender, en sorprender a la persona, ¿no? Que ya sea con flores, aunque es muy trillado, pero puede ser con chocolate, es un masaje, algo que la haga sentir o lo haga sentir que estás pensando en él o ella.